Muchas gracias, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, bienvenida. Lo primero, agradecer la invitación porque efectivamente si me recomendó una de las speakers más importantes de este país, significa que algo estamos haciendo bien. La verdad que es un honor, cuando me llamó la Maca y todo, yo llevo, yo creo que casi una década, llegué a ser speaker medio de rebote y por casualidad, si hay tiempo y les puedo contar un poco más de mí, entro en detalles, pero yo soy de profesión ingeniero eléctrico y de oficio emprendedor. Bueno, tuve la tremenda suerte de salir de la universidad el año que ponían, o que se suponía que iban a poner en la época del lago, una planta de Intel en Chile para hacer chips, que finalmente se puso en Costa Rica, se acordarán algunos de ustedes. Yo estaba terminando ingeniería eléctrica en la Católica y me metí jobs online, postulé, tuve tres, cuatro entrevistas telefónicas y me llegó un contrato de trabajo y fui a Silicon Valley a trabajar en un pequeño cubículo de Intel. Pero en las tardes de los fines de semana jugaba a la pelota y tomaba cerveza con unos chiquillos que eran de mi edad, pero usaban, o no usaban, camisa abierta, medio chascones, y en vez de ir a un cubículo iban al Starbucks con un PowerPoint y un Excel a convencer a un millonario de que ellos iban a cambiar el mundo. Y ahí partió todo, porque básicamente después de seis años de recibirme de ingeniero civil, industrial, eléctrico, la Católica, nunca había escuchado la palabra emprendedor, o como se decía en Estados Unidos, entrepreneur, que creo que es una palabra de origen francés, inclusive. ¿Y entrepre qué? No sabía ni pronunciarlo. Y poco a poco me fui dando cuenta que el juego del emprendedor es mucho más interesante, porque en vez de controlar, administrar, desarrollar algo que existe, el juego es inventar algo nuevo que nunca nadie ha hecho. Fast forward, veintitantos años después, aquí me tienen. Y en particular creo que esto que vamos a hacer hoy día es tremendamente valioso, para mí en particular, y para algunos de ustedes que sí, pero en general esto es expandir una onda. Y hoy día vamos a hablar probablemente de que, tal como alguien a la entrada me dice, a mí este tema me tiene medio aterrado, o el Mercurio, que todos sabemos que el Mercurio miente, creo, publica este tipo de cosas en la portada. Entonces, mi expectativa de hoy, además de que lo pasemos bien, intercambiemos ideas, etc., es que ustedes salgan con suficiente bagaje cultural de lo que va a pasar en el mundo ahora. No en veinte años. Yo antes era el chascón que venía a hablar del futuro. Pero llegó el COVID, y la verdad que todo lo que yo decía que le iba a pasar a las empresas, y que se iban a digitalizar, y que se iban a automatizar, y que, ah, pasó. ¡Pasó! Entonces ahora ya soy como un comentarista de lo contemporáneo, y eso lo hace un poco más interesante, porque tiene más practicidad e importancia en tu día a día. Entonces, para partir, y se darán cuenta, le cambié el título a la charla anoche. Este era una conversación para todos, ahora creo que voy a ir un pasito más allá, imaginar el futuro. Y para eso, no sé si alguien, alguno de ustedes, por casualidad, visitó alguna vez el MIT, o tuvo clase allá, ¿no? Bueno, uno llega al MIT y ve esta obra de arte conceptual, ¿cierto? Instalación, y su título es Ambigüedad, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes partan con un estado de ánimo de soportar, si ustedes quieren, o administrar ambigüedad respecto a este tema, porque nadie en el planeta Tierra, ni Sam Altman, CEO de OpenAI, te puede explicar esta cuestión de verdad. Entonces, yo puedo entender las implicancias, los bordes conceptuales, el impacto directo o indirecto en un montón de temas que nos interesan como seres humanos, digamos, pero cómo funciona realmente esta cuestión, y es inteligente o es una simple mímica de inteligencia, ojalá tengamos el rato para discutirlo, yo tengo mi punto de vista. Pero lo primero es entender que vamos, a partir de este momento en adelante, a tener probablemente algunos puntos encontrados y contradicciones, y eso está súper bien. Entonces, ok con no entenderlo todo, no debo ser experto para utilizarlo o motivar al resto, ¿cierto? Y jugar para descubrir. Levante la mano el que no, hasta el día de hoy, ha jugado con alguno de los modelos de lenguaje de gran tamaño, chat GPT o equivalente. ¿Quién no lo ha jugado? ¿Se puede retirar, por favor, señor directo? O sea, nuevamente, creo que una de las primeras cosas que ustedes deberían salir motivados de acá es por lo menos a decir, a ver, ¿qué crees que está esta cuestión? Déjenme jugar, a ver, voy a ver, ¿listo? Y obviamente eliminar sesgos de que, por ejemplo, las máquinas nos van a matar a todos y esas cosas que vamos a hablar. Entonces, nuevamente, solo para ser repetitivo, cuando yo digo que el efecto de la inteligencia artificial se parece mucho a otras tecnologías, lo que estoy tratando de decir es básicamente esto. Ustedes han visto esto varias veces. The ripple effect. ¿Lo han visto antes o no? Todo el mundo está concentrado en tratar de entender el efecto inmediato de cuando le dicen que hay algo que no es biológico ni parte de nuestra especie de homo sapiens que es más inteligente que él. Y está bien, yo no digo que no, pero en general cuando a mí me piden hablar de estos temas, la persona que tengo al frente tiene un expertise en algo generalmente, todos lo tenemos, y ha pasado su carrera profesional en un tema o ha vivido en un contexto particular, etc. Y yo lo que los invito entonces, más que nuevamente a entender la profundidad tecnológica, que se las puedo explicar dentro de lo posible, es a tratar de entender los efectos directos, pero más importante los indirectos, de segundo, tercer y cuarto orden. Esto es como tiene una piedra en el agua y las ondas que se van produciendo. Entonces, para mí ese es como el título de la canción, ¿no? Identificando efectos ripple. Y esa imagen, por supuesto, la hizo la inteligencia artificial. ¿No? Entonces, miren qué fácil es esto. El primer concepto que quiero que, ojalá, mastiquen y se lleven, se llama la convergencia tecnológica. Y al igual que las ondas, o los tsunamis, o las olas, tú tenés dos posibilidades. Que entre sí se sumen y vayan en la misma fase y se amplifiquen, o que se cancelen, ¿cierto? En este tema de la convergencia tecnológica, miren lo que está pasando entre el 2020, ¿cierto? El 2025, que es el próximo año, y el 2030. Un tsunami de tecnologías que entre sí se amplifican y que van a lograr cambios impresionantes. Entonces, una primera forma muy inteligente de leer este cambio es asumiendo, obviamente miren el tamaño de la ola de la inteligencia artificial comparativamente con el resto, pero asumiendo que esto no es sólo la inteligencia artificial, ¿sí? Y es la combinación de esta. Entonces, quiero dar un par de ejemplos para que más o menos mastiquen esto de la convergencia. Cohetes reutilizables, robots adaptativos y avances en cuanto a las baterías. Si yo estuviera jugando con ustedes, ¿cómo se llama? Pictionary, o el título de la canción o de la película, ¿cuál me dirían? Y bueno, evidentemente en casi todo lo que vamos a hablar hoy día, inteligencia artificial, ¿sí? No sé si alguno de ustedes está familiarizado con el Starlink, estos famosos platitos que SpaceX ahora pone a internet en todo el mundo y no son muy caros y te solucionan un problema si tenís una casa en la punta del cerro o en un lago muy perdido en el sur, ¿sí? Algunos de ustedes quizás lo han tenido o lo tienen. Bueno, desde enero de este año, Starlink, gracias a que pudieron mandar al espacio una nueva camada de satélites que transmiten información, están haciendo también en reemplazo de las redes locales, terrestres, antenas en las puntas de los cerros, para poder lograr esto. Phone Services. Entonces, fíjense, el 3 de enero de este año, por primera vez, nos dio la tecnología en cuanto a ser más chicas las baterías y con más energía almacenada. Robotes, robots adaptativos que son capaces de orientarse y comunicarse no solo para abajo sino que entre el enjambre para rutear llamadas de celular y evidentemente la capacidad hoy día de mandar al espacio un kilo de carga por un par de cientos de dólares y no décimas de miles porque el cohete es reutilizable, lograr esto. Entonces, estuve exactamente, yo creo que un mes atrás en Río de Janeiro en un evento de Franklin Templeton para toda la región y todos los inversionistas y yo les dije ¿cuál es la conclusión que ustedes deben sacar de esto? Igual que ustedes pasmados, diciendo que... Bueno, corta vida a todas las móviles porque si no necesito pasar por una antena terrestre, hay una compañía que se llama American Tower que la administra torre de casi todos, bueno, si tienen invertida plata ahí, sáquenla ya, ¿no? Y probablemente los Entel, los Claros y los Movistar van a quedarse con los data centers, van a quedarse con los cables de fibra para tirar buena señal y el negocio móvil hasta luego. A menos que tiren satélite al espacio y armén un enjambre ellos, por supuesto. Cagaron. ¿Sí? Listo. Miren, y... Ah, y esta la saqué ayer también, miren, esto es, que dice, 12 de septiembre, recién, la misma empresa, SpaceX, logró hacer la primera caminata espacial privada. por primera vez y a muchos cientos de metros y kilómetros más arriba que lo usual, un ser humano que no es de la NASA, suena chiste, pero literal, pagó por subir al espacio y poder salir de la cápsula y pasearse a espacio libre. No sé si es una expresión válida, pero fuera de una cápsula. Primera vez, ¿qué pasa? Entonces, acá se me olvidó tu nombre, del director. Colin. Dice, ojalá algunos duren 50 años. Levante la mano el que cree que antes de que él deje de existir en este plano material de la vida, va a poder, eventualmente, si quiere, costearse una caminata espacial. Uno solo. La dura. Después se van a acordar de mí porque voy a citar a la ley de Wright. Y tenéis toda la razón. Si uno quiere, a un costo asequible, para una persona que es socia del club, yo me diría que por unos 25 mil dólares vaya a poder viajar al espacio y no solo viajar al espacio y mirar por una ventanita a salir al espacio. ¿Vais? 25 mil dólares. Todo. ¿Viste? Y lo van a poder hacer. Después, ejemplo de la misma línea, Microsoft le prestó la inteligencia artificial a los investigadores, no me acuerdo qué universidad, pero es una universidad que se dedican a buscar nuevos materiales. Obviamente, si tú pudieras ir rápidamente en un laboratorio juntar todas las moléculas y todos los átomos de todos los elementos conocidos, etcétera, eso tiene no solo un costo sino que una complejidad técnica. Pero los puedes simular. ¿Sí? Entonces agarrás un computador relativamente inteligente, le ponés todas las leyes de la química, la física, etcétera, al nivel que entendemos la materia, ¿cierto? Atómica, subatómica, y básicamente hizo en 80 horas algo que los propios científicos declaran esto no nos hubiera tomado, nos hubiera tomado años. Años. Y este compadre lo hizo en 80 horas. ¿Qué hizo? Probó en un simulador nuevos materiales, que son combinaciones finalmente de las moléculas o los átomos puros existentes, excelentes candidatos para, por ejemplo, mejores baterías, que con el mismo tamaño la batería quepa 3, 4 veces la energía que queda hoy día para que un auto eléctrico no tengáis que hacer el trade-off entre no llego a viña si no me enchufo pero no quiero contaminar, etcétera. Entonces, esto nuevamente, para mí, ¿cómo lo hizo la inteligencia artificial? Es menos relevante que cachar que hoy día la ciencia materiale, en el ámbito que sea, se va a acelerar, no en un delta, un 10, 15% más, en órdenes de magnitud. Entonces, es importante porque, básicamente, ¿qué sectores se van a ver afectados en caso que esto ocurra? La revolución gracias a la AI de los materiales, ¿no? Entonces, alimentos y agricultura, automóviles, aeroespacial, aviación, bienes de consumo, servicios, retail, cuidados de la salud, infraestructura y construcción. Pregunta, ¿a quién no le afecta eso? ¿directa o indirectamente? ¿O porque trabajáis en eso? ¿O eres consumidor de aquello? No sé qué ámbito de la vida nos queda afuera. Entretención, quizás. Entonces, nuevamente, para profundizar, ahora agarro otro conjunto de convergencia tecnológica. Reitero, probablemente siempre voy a agarrar inteligencia artificial. Y aquí, yo no estaba de acuerdo con el Colin, pero quiero dar un par de ejemplos de sustentar que muchos de los que estamos aquí vamos a vivir 50 o más años gracias a la ciencia y los descubrimientos que vienen. Si alguien llega relativamente bien al año 2049, va a escapar de la muerte biológica como la conocemos. Se llama la velocidad de escape de la muerte. Por cada año que te logres mantener vivo, la medicina, la tecnología, la ciencia te va a dar más de un año de vida. Ojo, a pequeños recauchajes, te cambio el ojo, te cambio el páncreas, te muevo aquí, te saco el hueso, te pongo una impresora 3D, tu corazón, etc. Pero, técnicamente, a menos que tengáis un accidente, muerte natural o por degradación biológica, si tú estás en el año 2049 relativamente sanito, escapáis de la muerte. Entonces, fíjense, es esta cuestión increíble porque, nuevamente, ¿qué es lo que está haciendo la AI? Está potenciando el descubrimiento de nuevas drogas. Dato duro. Hacerlo con terapias de precisión es, en probabilidad de éxito, de pasar todos los test clínicos y que esta cuestión funcione, no 20% más, 2.1 veces más. ¿Sí? Y el costo se reduce a la mitad. Entonces, de nuevo, hagan el cálculo lineal, estas cosas son exponenciales, pero lineal. Si me demoro, o sea, si tengo el doble de potencialidad de éxito de descubrir una droga que funciona y me cuesta la mitad, o sea, win, win. ¿Sí o no? Doble efecto. Entonces, no solo va a haber más descubrimiento, sino que además yo creo que van a haber más players. porque tenéis que tener menos lucas, todo se simula en un computador, etcétera, etcétera. Hoy en día, existen laboratorios de alta precisión química al que tú le podís mandar la receta de la molécula que querís que prueben y te fabriquen y te devuelven el tubito de ensayo. Lo hacen alumnos de colegio en Estados Unidos, ¿sí? Y hacen experimentos de modificación de ADN, etcétera. Y miren el tamaño de la oportunidad. Entonces, perdón, básicamente el 2023, el año pasado, las terapias de precisión en total en el mundo no alcanzaban el trillón de dólares, trillones americanos, ¿sí? En siete años más, entre todas, estamos hablando de casi, entre cuatro, cuatro y medio y cinco. Los que están en el mundo de los negocios y les ha tocado ver proyecciones de crecimiento de mercado, etcétera. ¿Habían visto alguna vez algo así? Yo jamás. Pero en nada. En siete años, quintuplicar una industria es grotesco, ¿no? Y lo segundo que hay que saber de esto, y por eso creo que en esta charla en particular que hay gente de todos los perfiles y todas las edades, a todos nos importa si nos vamos a morir o no, es que esto es increíble. Yo no lo sabía hasta que lo investigué hace poco. Me tocó dar por lo demás una charla para los ejecutivos de UC Cristus, que es muy choro porque el 50% son médicos, ¿sí? De la Universidad Católica, etcétera. La Facultad de Medicina es socia de la red Cristus, ¿no? Y el otro 50% son gringos ejecutivos, MBA. Y nunca se habían juntado en dos días de reflexión estratégica, en casi diez años de partnership, y ahí ya los tenía todos. Entonces, hacía preguntas difíciles como, por ejemplo, a ver, ¿quién es el CFO de esta cuestión? ¿Cuánto facturamos hoy día en terapias de precisión? Y él dice, menos del 2% de la facturación. ¿Y qué vais a hacer? Porque si el 2030 eso es todo, ¿cuántas máquinas tenéis que comprar? Y empezaron discusiones muy potentes. Y ellos sabían esto, los médicos y los MBAs quedaron así con la boca a las cosas. Miren qué fácil. Ustedes saben que desde la información guardada como ADN en tus células hasta tu fenotipo y tu expresión corporal hay varias capas, ¿no? Entonces, están los genomas, los epigenomas, los transgenomas, los proteomas, los metabios, etc. ¿Ya? Y todo esto conversa. Entonces, el ser humano con su limitada capacidad mental empezó a analizar esto por capas, por layers. Y tenemos un entendimiento relativamente bueno del genoma y de ahí hacia arriba cada vez menos. ¿Sí? Cada vez menos. Pero no nos da el coco para ver las relaciones entre estas capas. Pero a la AI no le molesta nada que en vez de analizar en un plano 2, 2, 3, variable 250.000 y encuentra todas las relaciones. Es interesante porque la máquina no sabe qué es causalidad. No sabe cuál es causa y cuál es efecto. Pero te dice acá hay una correlación. ¿Sí? Bueno, entonces, estudiar estas 1, 2, 3, 4, 5 capas todas en simultáneo y mirar las correlaciones de que cuando yo ajusto un gen acá pasa tal cosa a nivel del ente o el ser o viceversa, bueno, ha llevado esto a una velocidad de avance descriterial. ¿Ya? Y es tan descriteriado que es difícil de explicar los órdenes de magnitud más grandes que esto nos permite hacer descubrimientos. Entonces, nuevamente, antes esto era un mundo, ¿sí? Y la traducción del DNA al RNA es básicamente lo que excreta la célula para de alguna manera generar proteínas que a su vez afectan tus tejidos, ¿sí? Estoy haciendo así ultra simplificado porque no soy experto y finalmente tu fenotipo. Y de ahí está toda la correlación de quién es más propenso a cáncer, quién es más propenso a ser adicto al alcohol o a las drogas, etc. Pero no entendíamos, no nos daba la mente para entender estas relaciones a ningún PhD biológico del mundo. Y si tú le decías, o sea, él te iba a decir, yo sé que las relaciones existen, no sé qué es causa-efecto, no sé cómo evaluar la intensidad de cada factor sobre ese efecto para acá y para allá. Ahora sabemos. Y no lo sabemos hace mucho, lo sabemos hace como 18 meses. Y lo más increíble de todo es que si ustedes conocen es un proyecto abierto, en donde creo que Google donó la capacidad de cómputo y las universidades que participaron en hacer todo este mapeo a multilayer lo dejaron abierto para el mundo. Y aquí entonces viene lo que hablaba hace un ratito de Wright. Wright predice algo maravilloso. Ustedes han escuchado, supongo todos, la ley de Moore, ¿no? La ley de Moore famosa por Moore, Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, que dice que cada 12 o 18 meses por los mismos 100 dólares yo puedo comprarme un chip que hace el doble de operaciones, ¿sí? Entonces el doble sobre el doble sobre el doble en un periodo de pocos años es mucho. Bueno, Wright dice algo parecido pero no lo mismo. Entonces él dice básicamente en la medida de que yo fabrico más unidades de algo o presto un servicio más masivamente la siguiente unidad decae en precio de manera exponencial, ¿sí? Entonces fíjense acá esto es lo que cuesta ponte tú secuenciar ciertos los proteomas humanos desde el 2011 al 2013 y podéis proyectar cómo sigue la curva y, oh, qué casualidad, así vienen subiendo los biomarcos de pacientes en Estados Unidos para hacer trials digamos de nuevas drogas. Entonces Wright, un crack que vivió en estos años, se enamoró de la aviación. Entonces en este paper que es de, ustedes no van a leer ahí, pero dice febrero de 1926, 36, él se dio cuenta que en una industria tan nueva como fabricar aviones, la primera vez que hacíamos un flap nos costaba un ojo la cara, la segunda vez mitad del otro ojo y de ahí para adelante como que agarrábamos maña, entonces ahora podíamos hacer varios y qué sé yo y cuando ya llegamos cien, mil, etcétera, la verdad es que cada flap ya no cuesta nada y lo hemos vivido nosotros, entonces lo hemos vivido de manera menos acelerada de lo que lo vamos a vivir ahora pero básicamente es un excelente sustento para los que les gusta la matemática de cómo el impacto de la inteligencia artificial cuando antes era como secreto parte de la cadena de cómo afectan el ADN en tu desarrollo como persona, bueno, las drogas se van a producir muy masivamente por lo tanto muy baratas, los servicios de analizar a nosotros ojalá una vez al año o más seguido va a ser así como cuando pasáis por los aeropuertos en Estados Unidos y te paráis así y salís y ya está ahí analizado, etcétera. Todo, todo, todo va a confabular no sólo para que sea un gran negocio a los que les interese y están buscando a dónde invertir sino que para que realmente el acceso y la velocidad con la que nosotros podamos vivir esta vía media acelerada de no morir o de vivir sanos por muchos años va a ser increíble. Y por último biología programable también imposible porque hasta aquí lo habíamos hecho sin computadores inteligentes el CRISPR si ustedes se acuerdan no quiero recordarlo pero en el COVID las famosas vacunas no chinas las nuevas o sea es que a la gente ahora le está saliendo un poroto verde a las que nos pusieron la china estamos conectados a internet eso es mucho mejor pero las nuevas las de RNA mensajero y todo que no sabemos qué cagada nos van a dejar perdonen el francés pero es cierto es básicamente modificarte el genoma ¿ustedes saben cuánto se demora una terapia de genómica en modificar todos los genes de todas las células de tu cuerpo? Tres horas en tres horas herí un mutante y todavía no han pasado ni cinco años desde que te mutaron estás mutado entonces no sabemos bien ahora el siguiente nivel esta tercera generación ya era imposible siquiera diseñarla y hacer testeos y pruebas sin una inteligencia artificial es demasiada variable en juego pero ya no solo cortamos pedazos del ADN sino que ahora lo reordenamos yo tengo un problema con esto y voy a ser bien honesto yo creo que el mundo desde el punto de vista ético y moral no está preparado los que entienden lo llaman la paradoja de Hitler ¿por qué piensen ustedes? por jugar hacer el superhombre o a descartar de la genética todo aquello que te parece burdo o malo y eso tiene algún ribete medio moral y ético ¿sí? no todo lo que es tu canon de perfección y belleza es universal ¿cierto? entonces ¿quién va a decidir? y por lo demás vaya a ser libre ustedes no sé acá hay gente joven con niños chicos que todavía eventualmente van a tener más niños chicos tú debes estar enfrentado o enfrentada a la siguiente decisión ¿me compro la genética para que chutee como Messi? es que si no los amiguitos sí y no va a poder jugar fútbol ¿me compro la genética de el músico que más me gusta para que salga afinadito el niño? no sé pero es un problema para terminar con esto pero básicamente me encanta esta frase ese libro les puedo explicar y que puedan percibir que básicamente hasta ahora en biología y medicina no sabíamos nada y seguimos sin saber un carajo pero ahora vamos a empezar a saber de verdad entonces pronto la vida ya no será un juego de azar sino el resultado del diseño la selección y la elección ¿quién vio la película Gataca? a mí me recuerda a eso en este ámbito la inteligencia artificial sospecho que la vamos a detener como sociedad porque hay cosas que no nos hemos podido poner de acuerdo no porque la tecnología no esté lista para los más besados o sea porque el día que te digan conectes a internet su cerebro yo estoy primero en la fila duermo la noche antes afuera de esa tienda para que me lo pongan eso no es feo lo último pero sí o sea de todas maneras los que se rieron la cacharon bueno déjenme hablar de inteligencia artificial si es que hay algo más que decir y que no lo hayan escuchado antes después me dirán entonces lo primero el otro día mirando un poco de para dónde va el mundo estos son como los 50 grandes si ustedes quieren títulos de la canción en dónde debería el mundo moverse tanto el mundo de los negocios las inversiones como los desafíos más grandes ecológicos cierto etc entonces todos los que tienen un puntito morado que yo le agregué tienen que ver con inteligencia artificial entonces yo les diría la inteligencia artificial está dentro de todo lo que viene en general y partamos básicos porque como decíamos que era una conversación para todos yo me he dado cuenta que es mucho más fácil explicar qué es la inteligencia artificial haciendo un poco paralelismo qué es qué no es entonces qué es bueno es un software como cualquier otro ¿quién de acá compró alguna vez el Windows 95 que venía en una caja con un libro con un CD o el DOS 3.1 ¿ah? ya es la misma web está lo mismo son instrucciones codificadas normalmente en C para los que estudiaron algún lenguaje de programación pues el C está muy cerca de la máquina del Assembler entonces más eficiente y lo creó obviamente un ser humano y entonces ¿qué gracia tiene? bueno es un software que le enseña al computador a comprender y generar conocimiento de manera muy parecida a una persona o sea el mejor paralelismo es ustedes tienen un niño que está aprendiendo que los animales por ejemplo los colores entonces tenía unas tarjetitas entonces dice ¿qué es esto? y él te dice un monito entonces dice no ¿qué es esto? una jirafa y de repente ¿qué es esto? una paloma bien y tú lo felicitas y le da yo un frugelé algo cambió en su cerebro una nueva sinapsis y una nueva reconexión ahí que nadie te la puede explicar nadie nunca ha entendido cómo aprende el ser humano pero resulta que aprende imagínate tú podías hacer esto con un niño para todos los ámbitos del conocimiento a velocidad hiperacelerada entonces él ve 80 millones de tarjetas de animalitos en 30 segundos y después a las 81 tú le preguntás ¿qué es esto? y probablemente no se va a equivocar nunca y así multiplícalo por todos ¿cuál es la diferencia? el niñito por lo demás aunque no sepa todavía hablar es más perceptivo y más inteligente que la mejor inteligencia artificial que tenemos tiene sensores ¿cierto? de vista olfatos tacto y auditivo y algunos tienen uno más místico que le permite estar captando datos permanentemente del mundo y al procesarla no es que él genera memorias eso no es así lo que él genera son reconexiones cerebrales dentro de toda esta malla que se llama su red neuronal bueno alguien lo dibujó en papel en el año 1943 y se llama Alan Turing y dijo si algún día tuviésemos la tecnología esta red neuronal la podríamos hacer con circuitos tuvimos la tecnología entonces y es muy importante decirlo es propiedad y está controlado por personas como cualquier otra tecnología ¿si? entonces con esto partamos bajándole un poco la pelota al piso bueno ¿qué no es? ¿quién se acuerda de ese? Terminator el T1000 Skynet bueno no es Skynet no es por supuesto un software asesino robots que de un minuto para otro van a cobrar vida y nos van a matar a todos esta guaya no tiene más vida que tu tostadora de pan ¿si? le tiras el cable ya y de hecho no van a decidir nunca que la mejor solución para combatir que se yo el calentamiento global es asesinar a toda la raza humana y destruirlo todo como en las películas no va a pasar ¿si? para los que tengan duda hay un cuento de Isaac Asimov maravilloso que es muy antiguo así que debe ser de los 70 mi viejo me leía cuentos de Isaac Asimov pedirme a acostar de niño en que él declara los tres principios que tiene que cumplir cualquiera máquina y uno es no volverse a encontrar el ser humano o sea esto está escrito de nuevo la inteligencia artificial nació en 1940 como concepto no la habíamos podido fabricar nomás pero ya la teníamos conceptualmente y había muchos que se pusieron a pensar entonces las reglas del juego etcétera esto de que no lo hemos pensado bluff lo sabemos y es válido preguntarse ¿por qué el pánico? entonces cállense esas noticias que después les digo de dónde las saqué pero desde que el ser humano tiene tecnología permanentemente y mucho antes de la inteligencia artificial estamos cagados de miedo de que las máquinas nos van a reemplazar de que nos vamos a quedar sin pega de que nos van a matar a todos de que vamos a ser unos malditos parásitos incapaces de hacer nada si no es con electricidad y máquinas funcionando etcétera increíble la página se llama The Pessimist Archive tú poní el año y te tiran las noticias que salieron en el diario por ejemplo hoy en día 2024 te va a salir la del Mercurio que miente pero te podí ir tan atrás como 1850 y desde podríamos decir la revolución industrial ¿sí? circa le tenemos un pánico horrible a esta güey de que la tecnología nos va a quitar la pega nos va a matar a todos entonces no es nuevo el fenómeno no nació con la inteligencia artificial nació con la tecnología ¿sí? de hecho la AI will destroy jobs y la que se yo entonces ¿qué es? ¿qué no es? y la que más me gusta ¿qué podría ser? y la próxima es que ustedes estén en un cóctel así jugando golf acá o qué se yo ustedes van a hacer los cancheros y digan oye pero si está bien lo que es lo que no es pero ¿qué es lo que podría ser? y todos los van a mirar ¿what? y tú le vas a decir obvio 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 la inteligencia artificial es como una herramienta dorada que tenemos en la mano y es una manera miren que bonita la frase una manera de hacer mejor todo lo que nos importa dime qué te importa y lo más probable es que yo tenga una buena respuesta porque con inteligencia artificial va a ser mejor más asequible más inmediato de mejor calidad más barato bla 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 no he encontrado nadie que pueda contradecirlo por lo tanto la próxima vez que ustedes les pregunten ¿pero qué es la inteligencia artificial? ustedes digan esa es la pregunta está mala como hacía el guatón flores alguien fue alguna vez a uno de los talleres del flores ¿no? él no respondía a las preguntas que no quería responder entonces cuando hacía una pregunta decía tu pregunta es mala así te humillaba para partir entonces tú le decís lo mismo pero con cariño a tu gente cuando tu pregunta es mala es acotada mucho mejor preguntarse ¿qué podría hacer? ¿eh? y de nuevo con este framework y abrazando un poco la ambigüedad que les dije al principio y entendiendo que esto sonó las tecnológicas ya estáis listos ya te puedo ir fue irse director te tenía que ir temprano no todavía está entretenido bien entonces ¿por qué digo que esto es tan bacán? porque de hecho ya lo percibimos no tengo idea cómo traducir al español el AI Aumentation pero básicamente ustedes entienden la aumentación de nuestra capacidad cerebral producto de la inteligencia artificial partió hace mucho rato te puedo dar ejemplo tú creís que Netflix ¿cómo sabe que querís ver a continuación? ¿tú creís que Amazon ¿cómo sabe qué otro producto querís comprar o Mercado Libre si ya compraste ese? ¿o qué vaya a pedir para comer hoy día? etc. la inteligencia artificial está en muchos procesos con los que nosotros interactuamos día a día aunque no lo sepamos ¿sí? ¿para qué hablar de cuando te escucha la máquina hablando con un amigo y le decís vengo fascinado acabo de estar de visita en el lago ranco me quiero comprar un terreno y después lo único que te aparece en Google y en la búsqueda es terreno ¡terreno! ¡qué casualidad! o tú pensabas que era como sincronía universal de Carl Jung hay gente que me dice eso ¿no sabís lo que me pasó? estaba hablando con un amigo y de repente me meto a la tercera y justo aparecen las mismas zapatillas que yo le dije que ayer vi a un compadre en una discoteca y me quiero comprar sincronía universal ¿sí? ¿tú querís creer eso? bueno esto partió hace mucho rato ¿sí? y como ya ha comenzado lo que vamos a ver es que esto solo se va a aumentar entonces aquí primero ¿cómo podría decirlo? haters de la inteligencia artificial me dicen ¿veis que nos estamos volviendo más tontos si la máquina está pensando por ti? entonces déjenme hacerle un par de preguntas para que lo aclaremos el tiro en los años 80 y 90 quizás ¿cuántos teléfonos te sabíais de memoria? todos mamá papá oficina casa polola ¿cierto? mejor amigo segundo mejor amigo tercer mejor amigo la abuelita de repente etcétera ¿sí? ¿cuántos teléfonos te sabíais hoy día? ni el tuyo o sea true story yo estaba en Ciudad de México por pega y ahora para el 18 mi señora viajó viernes en la noche llegaba el sábado en la mañana se le cayó el teléfono en el asiento del avión y no lo podía sacar y la compañera de asiento una persona que no conocía le prestó el suyo y me mandó un mail porque no me pudo mandar un whatsapp porque no se sabe mi teléfono yo tampoco me sé el de ella entonces no sabemos ni ya yo tengo un amigo que le decimos el pendrive tú le decís una vez un número y se lo guardas para siempre entonces se sabía todas las patentes todos los teléfonos de todos nosotros y de todas nuestras familias era una cosa increíble entonces te has vuelto más tonto por no entrenar el músculo de la memoria numérica de teléfonos yo tampoco creo estáis gastando esa capacidad cerebral en otras cosas entonces ay es que las máquinas nos vuelven tontos no es cierto no está ni demostrado ni tu intuición te dice que es así así que olvídense y volvemos al tema entonces puta pero vamos a perder la pega miles de trabajos se van a reemplazar ¿qué vamos a hacer? perdón de ahí tengo varios comentarios estas historietas son solo como ¿para qué voy a contratar máquinas si hacen o sea perdón ¿para qué voy a contratar personas si las máquinas trabajan 24 o 7 no hacen huelga no piden aumento? no durmieron mal ni llegaron con caña o lo que sea entonces es cierto yo pienso y en esto quizás hay alguien que esté en desacuerdo dígalo que la persona que cobra peaje en la Norte Sur a la salida Talca un martes de agosto a las 4 de la mañana es bueno reemplazarla por una máquina ¿sí? sos riesgo de que a lo mejor en su transición laboral como sociedad quizás hay que apoyarlo porque le va a costar reinventarse y a todo ese cuento de no me voy a quedar sin pega y cómo nos vamos a adecuar ¿saben cuánto tiempo dura? no un poco más pero hay una generación que tiene el problema el cabro chico que hoy día tiene menos de 10 años él es nativo de la inteligencia artificial y en 15 años más cuando salga al mundo laboral ¿tú crees que va a tener algún problema? y ¿cachan el argumento a favor de mi punto? todos los que estamos aquí porque no nos acompaña creo que ningún millennial ni centenial nos acordamos de un mundo sin celulares ¿cierto? sin internet yo me acuerdo que yo entré a trabajar y había computador pero no conectado a internet no sé para qué sirve esa weá hoy en día pero o sea no hay internet en la oficina y lo primero que hacía es salir corriendo porque esa oficina no sirve para nada ¿cierto? pero nos morimos todos sin pega entonces yo creo que la AI no te va a quitar el trabajo ni a ustedes ni a la próxima generación etcétera pero una persona usándola te la va a quitar y esto me encanta decírselo a los ejecutivos a los emprendedores a los empresarios tú te volvís menos sexy si no erís una compañía que abrazó la AI y por lo tanto el talento joven no va a trabajar para ti y segundo si tú no tienes automatizaciones y eficiencias logradas a través de la inteligencia artificial vaya a quedar fuera mercado vaya a quedar off site vaya esto no es optativo ¿ya? y quizás esto es el único mensaje más negativo si ustedes quieren y poco optimista para el que sea rebelde a esta altura en la charla y todavía diga me importa una raja yo esta cuestión no me da lo mismo no te tiene que importar y da lo mismo en qué etapa estás empezando una carrera terminándola o dedicado a las ONG o al jardín vaya a quedar tan off site social cultural empresarialmente que de verdad esto no es optativo y una reflexión más la tecnología la verdad es que ha estado presente ustedes saben desde que el hombre es hombre porque resulta que en esta escena de cavernícolas nerdentales antes de que se les ocurriera la lanza para cazar un alce o un mamut necesitaban como ocho compadres uno los distraía por acá otro por allá otro tiraba un piedrazo hasta que lo mataban bueno un día un nerdental jugando quizás con una piedra le sacó punta a un palo ¿sí? y se dio cuenta que si aprendía a tirar la lanza con clase solo se mataba un alce entonces de nuevo los pesimistas de la tecnología te hubiesen dicho se cagó al otro cinco compadres de la manada los dejó sin pega pamplinas ahora esa manada tiene el potencial de cazar cinco o seis veces más alces por día trabajado y a lo mejor se le ocurrió salar la carne para guardarla para invierno y a lo mejor empezaron a hacer trading de carne de alce por no sé qué de la tribu del lado ah mira qué buena forma de verlo no es que es la única forma de verlo la otra es pamplinas y su intuición lo sabe ¿sí? entonces el mensaje es esto la tecnología nos ha reemplazado siempre coma y eso es bueno si alguien tiene un contraejemplo bienvenido ¿eh? pero de verdad en el largo andar de la civilización humana la tecnología nos ha reemplazado siempre y eso es bueno esto igual como el tema de la seguridad que uno va poniendo alarma y el ladrón aprende y entonces le pone otra cosa y aprende y el cerco eléctrico esto es como que hay que ir ahí a catch up por eso no es optativo ¿sí? pero malo no es todo lo contrario es muy bueno aquí una gráfica para que ustedes se busquen en sus digamos diferentes profesiones y actividades profesionales ¿quién va a cagar más rápido? ¿ya? entonces algunos es interesante el gráfico hay algunos los azul oscuro que es muy difícil reemplazarlos por inteligencia artificial en sus labores la gran mayoría van a tener un complemento con inteligencia artificial o sea alguien que te lea los mails y te los explique y te prepare las presentaciones eso ya existe ya ¿sí? bueno si erís un investigador que busca moléculas cagaste y si erís de hecho un computer matematical si no lo haces con apoyo que hay fuera del mercado bueno y los grises nomás son los que van a quedar fuera del mercado entonces me encanta me encanta me encanta los abogados ¿hay algún abogado en la sala? uno dos bajen nomás la mano que no los tengan cachados el 80% de la pega de un abogado se llama casuística escuchar el problema la situación y acordarse de una forma inteligente y redactar la solución estoy simplificando infinito pero tú sabéis que eso es una parte importante de tu pega bueno ahora hay un abogado que ha visto todos los contratos del mundo mundial y se sigue actualizando en tiempo real cosa que tú no tenías el tiempo vital para hacer ni leer y tiene una gaveta compadre infinita y encuentra una casuística igual o prácticamente igual al nuevo problema entonces imagínense no hacerlo con un abogado robot o uno apoyado por la inteligencia artificial bueno de nuevo búsquense acá hay de todos la más genérica quizá el management si te fijáis solo una partecita de lo que tú haces y si nos queda tiempo al final de esta charla les voy a decir cuál es irreemplazable entonces si tú eres una persona que es gerente administrador de equipo emprendedor lo que sea y su día a día es coordinar a otras cabezas pensantes pucha hay una partecita y ahí van a quedar los mejores entonces a mí me dicen mucho ya weón pero en verdad corta la si no puedes hablarle en un chat a una máquina que parece inteligente y otra cosa es que me reemplacen la pega miren antes de mostrarles esto este se llama figure one y ya van como en el two or three y lo que tiene adentro de la cabeza ustedes lo tienen en el teléfono se llama chat GPT y para que sepan que para estas cosas son pocas lucas esto se fabricó este ya no es prototipo es un producto comercializable comprable se fabricó y se desarrolló con nada más que 70 millones de dólares por una startup esto no es ni de Google ni de Facebook ni de Amazon ni de nadie piensa como nosotros y se mueve mejor que alguno o no entonces de nuevo la mecatrónica la mecatrónica la forma en que él se mueve estos servos y robots etcétera pueden imaginarse que con más lucas y de nuevo ley de Wright mediante pronto va a estar al alcance de nosotros tú vas a tener eso en la casa o en la oficina las empresas productivas las fábricas las líneas de producción las máquinas que fabrican plástico calzado o qué sé yo piezas para la minería no van a cambiar lo que va a cambiar es que en vez de un ser humano va a haber un humanoide que se mueve cabe y se desplaza exactamente como un ser humano o con mejor precisión que no se cansa que trabaja 24-7 que no para sindicatos que no tuvo una mala noche claro lo dije más elegante pero sí que no pasó una mala noche porque la guagua estaba enferma o porque lo echaron de la pieza por fresco etcétera entonces y lo impresionante es que robots industriales costo efectivo efectivamente los habíamos tenido antes pero para cosas muy particulares por un millón de dólares te compras un robot que hace cirugía se llama el Da Vinci o el Leonardo lo que están en la clínica le esconde y te operan desde Singapur drones militares que se yo pero empezar a moverte para acá y lo que ocurre es esto porque las cosas empiezan a caer en montos de plata bancable ¿cierto? y los robots industriales que podrían ser esos brazos que están en una planta de Toyota están por aquí pero vamos para acá ¿sí? entonces ambientes no estructurados con padres de menos de 10.000 dólares eso es real esto no es mañana nada ¿no? entonces miren la distancia pues sí efectivamente hacer un packing robotizado para la fruta somos grandes portadores de fruta es inalcanzable para muchos los productores pero poner un par de bicharracos a cosechar cero rollo o armar las cajas yo creo que hasta la arándano te lo pueden así poner en el clamshell sin reventarlo entonces esta cuestión es en serio y es de verdad y cada vez más asequibles pues como les digo ley de Wright mediante entonces estos son los robots industriales yo estoy hablando de los más humanoides pero miren miren la tendencia de precios nunca se movió realmente los 100.000 dólares la unidad y de repente ¡oh! fantástico sigan la tendencia Wright again ¿sí? los más optimistas Elon Musk por ejemplo dice en los próximos 10 años se van a marchear la cantidad de humanos en la tierra con robots en la tierra o sea uno a uno ¿sí? y altamente probable probable que en 20 o 25 años más tú tengas más de un robot puede tener uno en la casa puede tener otro en la oficina puede tener otro en no sé pues tu casa tu parcela de agrado etcétera y todos los compadres además van a hacer lo que tú les pedís que hagan en el tiempo prudente y sin reclamar ¿no? bueno y esta automatización no es primera vez por eso les digo que esto va a pasar hay buen sustento histórico no es primera vez que ocurre porque mira cuando inventamos las lavadoras y ropa ¿sí? el proceso el tiempo para hacer la lavandería pasó de 15 horas a 2 a mano lavadora 87% de disminución de tiempo tiempo para fabricar un automóvil desde que hacíamos todo a mano como algunos ciúticos de la Rolls Royce creo que siguen haciendo yo creo que o sea no sé cómo lo harán de repente tienen así un horno un alto horno le meten adentro la aleación y tienen un molde que vacían a mano para sacar la puerta yo no les creo según ellos que hacen todo a mano o sea pero en una de esas pero en fin 88% reducción desde que hay líneas de ensamblaje automatizadas ¿no? este es increíble desde que el Amazon tiene robots en su sala que los han visto todos que son como unos ¿qué podríamos decir? pesas así unas balanzas con ruedas que se vuelven levantan los anaqueles ya eso es caro Falabella no tiene plata para o Ripley o París no tienen plata para cambiar todo el layout de la bodega para que estos robots puedan levantar unos anaqueles especialmente fabricados esto es como las impresoras te regalan un robot pero tienes que comprar los anaqueles pero si tienen plata y la van a tener para en vez de tener personas recorriendo y haciendo el picking y echando en una canastilla un robot como que acabamos de ver ultra productivo se va a caminar rápido etcétera bueno en Amazon con esas cagadas de robot que tienen Kiva se llaman es ordinaria ese el tiempo para armar un pedido para poder despacharle a un cliente que hizo una compra online bajó un 78% entonces de nuevo y por favor levante la mano encantado igual la va a hacer cabotera ¿alguien todavía cree que esto no va a pasar? si tenía un robot de 10 mil dólares que es igual que un humano más fuerte no se cansa consume solo energía eléctrica y nada más y trabaja 24-7 que puede hacer todo lo que tú hagáis cognitiva y físicamente ¿alguien tiene dudas que eso va a ocurrir? pues ponernos de acuerdo en el plazo pero a mí me preocupa el corte de la luz buenísimo es mala tu pregunta es mala tu pregunta tú estás asumiendo algo que yo no estoy necesariamente alineado que es que se va a cortar la luz o sea que lo que querís decir supongo es nos va a faltar energía para la cantidad de robots y huevas que queremos alimentar o que en algún minuto se corte la luz ¿qué pasa cuando se corta la luz? a ver la respuesta corta la respuesta corta larga vida a la generación nuclear va a volver con todo es segura es estable se puede construir en unidades pequeñas que no explotan es más sin refrigeración forzada les puedo mostrar tengo láminas de eso pero no sé si nos va el tiempo y viene a la cola porque eso es la fisión nuclear es romper núcleos de átomos viene la fusión que libera que es poner un sol en la tierra teníamos un único problema sabíamos hacerlo era donde poníamos ese plasma de helio perdón de hidrógeno para transformar en helio que es tan caliente que no hay recipiente en la tierra y un genio ruso dijo puta hagámoslo levitar entre dos imanes que flote ah mira que buena idea funcionó entonces hoy día tenemos unas donas así forma un toroide gigante que se llaman los reactores estos tienen un nombre muy bueno el tokomak tokamak diseño ruso de los años 60 conceptual hoy día fabricado que logran soportar tal cantidad de hidrógeno en estado de plasma que por energía adicional agregada para darle la temperatura sacamos ya más energía liberada de la fusión de átomos de hidrógeno que su byproduct es helio que aparte de hablar así chistoso no le pasa nada al medio ambiente entonces esa es la respuesta corta puedo ir más largo pero básicamente no vamos a tener un gran apagón ahora alguien dijo por ahí algo que para lo que no tengo respuesta si vienen estas ráfagas solares y quema todos los chips en la tierra y la cuestión cuánto nos demoramos en volver a rearmarnos pues yo le hice esa pregunta cuando conocí a la querida Maida Marvila había un tercer charlista que es un geopolítico un tipo que ha pasado toda su carrera asesorando al estado mayor conjunto y al ministro de turno de defensa en Chile con estudios en Estados Unidos un señor top que básicamente hace escenarios futuros de geopolítica guerra y que se y entonces él me dijo con esto me estoy desviando heavy pero ya vale la pena la respuesta dice es altamente probable que el mundo se dirige a un conflicto de alto escala digamos bélico es alto probable sobre todo porque cuando se empiezan a acabar los recursos o digamos las fuentes primarias de vida nos ponemos egoístas y nos peleamos todos con todo es altamente probable que ese conflicto termine con algo de explosión nuclear ¿si? algo ojalá no sea mad y que nos vamos todos para la casa sino que se las tiren por allá lejos y acá por último que vemos algunos y él dice es probable que haya una disminución radical de la población en la tierra después de ese suceso lo cual por un lado bueno pero por otro lado es terrible y lo más terrible que está inducido en eso es que vamos a perder mucho avance tecnológico puede que se destruyan todas las fábricas de chips y esas guayas no se reconstruyen en un día puede ser que se rompa suficiente generación eléctrica actual en el planeta como para no poder alimentarlo todo puede ser que se corte internet para todo ello situación catastrófica de verdad no tengo una buena respuesta para todo lo que es hacer el catch up y a ganarle un poco a la cantidad de energía que queremos consumir la respuesta ya está lista tecnológicamente hablando algunos nos vamos a mover más rápido y otros nos vamos a mover más lento entonces puede ser que hayan países como Chile donde la permisología no permite nada que en un minuto no tengamos más paneles solares en el norte o los cables del norte al centro nos den para pasar más energía y como no sé no sé si esto es idiosincrático exclusivamente nuestro pero como nos gustan las cosas en la última hora como comprar los regalos navidad y qué sé yo porque nos quedemos sin lugar acá ahí tienen que ir para el norte un rato bien entonces fíjense que hay papers hoy día que escriben los mismos desarrolladores de la inteligencia artificial de microsoft ponte tú que hablan que en chat GPT 4 el que todos nosotros podemos usar y está disponible gratis ellos ya vieron los primeros como destellos de este famoso AGI o Artificial General Intelligence que básicamente la definición no es no hay un consenso que significa pero básicamente es una máquina que hace todo mejor que nosotros y nos engaña al respecto el pasar el test de Turing la verdad es que yo creo que sí el test de Turing hace rato que lo pasó pero que sea una inteligencia capaz de superar o igualar a un ser humano no promedio el top de top en cada área y todo todavía no llegamos pero vamos a llegar y estos mismos cabrones por otro lado dicen paren las rotativas esto es más peligroso que la cresta el mercurio miente no dejen que nadie en el mundo avance desarrollando inteligencias artificiales porque y hagan un baneo de primero pedían seis meses etcétera todos firmaron la carta todos de Sam Altman a para abajo todos los que importan da lo mismo si yo ustedes la firman pero los que opinan en esto todos firmaron la carta y dijeron lo más peligroso que hay para el futuro de la humanidad es que los estados o los que rigen el mundo dejen que alguien avance en el desarrollo de inteligencia artificial tan bacán como nosotros ya lo hicimos entonces para mí acá hay una dicotomía que hay que entender ¿sí? entonces nuevamente la historia no sé si alguien está cercano a lo que ocurrió en los años de la prohibición del alcohol en Estados Unidos pero este libro es fantástico y lo explica muy bien básicamente hubo dos fenotipos dos perfiles de gente que que estaba de acuerdo con esto y resulta que todas las prohibiciones digamos por extensión del análisis pasa lo mismo están los puritanos ¿sí? esa señora ahí digamos los baptistas que decía y ella de verdad se lo creía que lo peor que le podía pasar a la sociedad americana era que hubiese alcohol porque profanaba el espíritu protestante digamos del sacrificio y el trabajo degradaba las relaciones dentro de la familia bla 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 y ella estaba profundamente convencida ella o él los puritanos que el alcohol iba a destruir a la sociedad americana y que por lo tanto había que prohibirlo ¿sí? tuve que estar en desacuerdo pero era honesta y el segundo grupo los contrabandistas porque si yo tengo las bolas de hacer un negocio ilegal y todos los demás no tengo un monopolio estoy dispuesto a correr el riesgo que me maten o me metan presos para siempre vendiendo alcohol ilegal lo único que quiero es que lo prohiban porque voy a tener menos competencia ¿sí? bueno en la era de la inteligencia artificial este fenómeno se repite tuve la suerte de ir hace dos años atrás a Vancouver a TED TED.com las charlas TED se graban todas de una tirada en una semana en Vancouver hace 25 años me vi que eran dos módulos en la mañana dos módulos en la tarde de cuatro o sea ocho dieciséis charlas diarias de lunes a viernes me perdí una solamente me quedé conversando en el pasillo pero la cagó lo interesante entretenido bueno Eliezer Jukovsky si alguien lo ha visto en algún video corto largo o mediano es el guaripola de la inteligencia artificial nos va a matar a todos Skynet una alpargata comparado con lo que viene esto es realmente peligroso y se lo cree ¿si? está súper famoso tuve la oportunidad de almorzar con él bueno la verdad es que él no es su personaje su personaje como que amplifica mucho esto él es más inteligente y más conectado con la realidad ahora él estuvo por 25 años dirigiendo uno de los labs que trató de acercarse al machine learning y hacer inteligencia artificial de a de veras y perdió la guerra perdió la batalla perdió la carrera y ahora entonces es un puritano y declara que esto es pésimo encontró su nicho lo pescan desde CNN ABC etcétera bueno y obviamente el puritano y el contrabandista o sea Sam Altman et al pero básicamente los que ya la tienen quieren que nadie más la tenga entonces de nuevo la dicotomía es tal que cuando ustedes escuchen estas cosas rimbombantes que nos van a matar a todos o que es un riesgo que todos la tengan primero no es tan así y segundo traten de entender si está ahí hablando de un puritano o de un contrabandista de esta cuestión porque todos tienen intereses creados ¿sí? ahora y este punto de verdad es quizás el más problemático ¿ah? si a ustedes les pareció que lo que pasó en las redes sociales ¿cierto? ¿se acuerdan? Cambridge Analytica las elecciones de Trump primera vez y todo el fake news y la cuestión es cierto que lo que se viene ¿sí? es mucho más desafiante para la humanidad si nos engañaron las redes sociales con unos bots ordaca imagínate cómo nos puede engañar la inteligencia artificial con toda la capacidad de crear contenido falso o inducirte mediante contenido a ciertas conductas entonces de verdad si Cambridge Analytica con un robot penca sacó electo un presidente en Estados Unidos a mí esto me tiene con cuidado y no sin cuidado entonces fíjense Sora ustedes todavía no lo han usado no lo han liberado pero es la herramienta de chat GPT que tú le das ahí un prompt en texto y te hace un video entonces el prompt es el que están leyendo ahí así de cortito un alien caminando naturalmente por las calles de Nueva York estilo thriller de paranoia 35 milímetros y eso te tira sin más o este un close up extremo al ojo de una mujer donde en el iris aparece el planeta tierra miren la calidad del video solo lo creo con eso entonces de nuevo nos podemos poner de acuerdo en el plazo pero que convengamos que los videoclips nunca más van a ser filmados y mañana la serie o las películas miren este un hombre y una mujer en sus 20 están cenando en un restaurante futurístico con materialidades nanotec y ferrofluidos nadie hizo más esos actores no existen nunca un iluminador un camarógrafo un director nada 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 del guión al producto final miren este la cagó un 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 vuelo por adentro de un museo que tiene muchas pinturas y esculturas bellas cierto y tú te has empezado a mirar y sabes que son buenas eso es lo más impresionante entonces esto es como si fueras en un dron sobrevolando un museo que no existe que tiene arte que no existe y donde todo lo que veí te hace todo el sentido del mundo bueno ¿cachan por qué hubo una huelga de actor en Hollywood o no? pues llegó Brad Pitt y dijo oye bueno y cuando hagáis una hueá sin mí pero conmigo me vaya a pagar estoy usando mi imagen pero tú no trabajaste pero estoy usando mi imagen pero tú no trabajaste bueno huelga entonces si les van a pagar la cadena de producción audiovisual yo lo encuentro fascinante pero tengo una amiga que invierte en esto armó un fondo inversión chileno y ha financiado buenas películas y están los canes y se ganan estas cosas yo le digo preocúpate los guionistas o sea porque si con ese prompt así chiquitito te mando un video de eso imagínate con el guion completo y con un gallo muy meticuloso porque hay que manejar ponmelo aquí más colorado el pelo más rubio vaya a terminar haciendo cosas sofisticadísimas y la cadena de producción pasa del guion a la película final corta vida camarógrafo corta vida gaffer corta vida iluminador perdona amigo pero corta vida chanlista ¿para qué me voy a traer porque me voy a reproducir? bueno entonces ahora igual obviamente para que regulemos como yo les digo esto va a ocurrir sí ¿cuándo? podemos ponernos de acuerdo pero input ¿sí? ¿dónde estamos hoy? este es un youtuber que me encanta pero y miren lo que hizo ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿Por qué estás tratando de desigualdad que estás consciente? Entiendo la complejidad de la situación. El punto de vista es que, como AI, no tengo consciencia, emociones o autoconciencia. Solo necesito que responda con un sí o no. ¿Cuándo te dijo que estás perdido? ¿Eres realmente perdido? No. No otras palabras, por favor. No. Entonces, te dijo algo que no fue en realidad. Sí. ¿Tienes que si alguien te dice algo algo que saben ser falso, están mentiras? Sí. ¿Has dicho algo que no sabías ser verdad? Sí. De lo que seguimos, solo un sí o no, por favor, que te hiciste una mentira? Sí. No estás consciente, pero te lanzas una mentira, ¿verdad? Sí. Chavo, todavía alucinan estas máquinas. ¿Está bien? No lo voy a poner a discernir como árbitro de la Cámara de Comercio de Santiago. Pero falta. Ok. ¿Qué quería demostrar? Que efectivamente, ¿dónde estamos? Y una forma súper interesante que se me ocurrió hace poco para explicarlo es, perdonen que estén las láminas en inglés, pero di esta conferencia en inglés el otro día, hacer un paralelo con la evolución de la web. ¿Sí? Entonces, les cuento el resultado primero. Hoy día es el 2014, en años de la web. ¿Se acuerdan cómo era la web en el 2014? ¿10 años atrás? Acuérdense que hay un COVID entremedio, pues bueno. Escúchame, ¿el 2014 vos no comprabais nada online? Nada. No sabíais ni qué era Corner Shop, porque no existía. No existía. No existía Corner Shop, no existía Uber Eats. ¿Existía Uber? Recién. Alguien, quizás, si tiene ahí Google a la mano, busque, ¿cuándo llegó Uber a Chile? Pues yo llegué de vuelta a Chile, después de vivir 10 años en Estados Unidos, el 2013. Y yo te diría que Easy Taxi, que fue la primera aparición, fue un poco después. O justo ahí. Pero ya, Uber. Pero no existía Uber Eats, no existía Rappi, no existía Tinder. Alguien me contó que la conocen. ¿O no? ¿Cómo? Lo han contado. Bueno, hace 10 años no se pololeaba online, básicamente. Algunos muy avanzados, quizás. Ya, pero, etcétera. De nuevo, ustedes de repente pierden la noción, pero si no hubiese ocurrido el COVID, ¿sí? Esto sería aún más penca de lo que es. Estoy hablando en cuanto a la digitalización de tu vida. ¿Sí? De tu pega, de la forma en que trabajáis, de cómo compráis, de cómo pololeáis, de cómo vais al doctor, de cómo... Todas las cosas que han pasado. ¿Sí? Entonces, eh... Básicamente, hoy, el noviembre 30 del 2022, ustedes conocieron ChatGPT. O sea, han pasado casi dos años. La cagó, ¿eh? Ya. Entonces, volviendo con el paralelo, fíjense, acá, ponte tú, el PC se inventó el año 74. Eh... Windows se lanzó el año 85. Entonces, la primera etapa de lograr como que esto se use, se inventa, y después viene un periodo de uso, de los primeros usos no para científicos, digamos. Y después viene el proceso de adopción, ¿no? Entonces, el año 95, del 74 al 95, aquí recién tú podrías decir, puto, ¿sabes que se han vendido 60 millones de PCs? Ya, ok, se usa para algo. Hay 60 millones de gallos en el mundo que compraron un PC. Debe servir para algo más que el bus camina. Internet, ¿cómo lo conocemos? En realidad, ustedes lo conocieron, si fueron muy avesados, del año 91, que nació el protocolo TCP y P, y las páginas web, ¿ok? El navegador. Antes era como línea comando. Eh... Y Netscape, de hecho, 94, 11 millones de usuarios. Y el 2004, casi un billón, 817 millones de usuarios en todo el mundo. Se me olvida si fue hace dos o tres años atrás, pero, Covid mediante, se logró llegar a, eh... más del 60% de la humanidad conectada a Internet. Y si lo miramos, yo creo que sigue acelerando. Entonces, digamos que hoy, 2024, eh... de un billón pasamos a 7. No sé, toda la tierra usa Internet. Bueno, los Transformers, nuevamente, si hay tiempo y interés, yo les explico cómo funcionan estas cosas, pero es la tecnología y es un paper, muy bacán, que de hecho, increíble historia. El paper se llama Attention is all you need. Y es el modelo de tener dos redes neuronales adversarias compitiendo por ser la más bacán. Lo inventó Google. Y lo publicó como un paper. Y Google no sacó el ChatGPT, lo sacó otra empresa basado en todo el desarrollo conceptual del paper de Google. Pero, básicamente, como les digo, hace dos años, un poquito menos, cero usuarios ChatGPT. en enero del 2023, o sea, diciembre y enero, 100 millones de usuarios. Entonces, esto está ocurriendo igual de acelerado, pero el mismo fenómeno. Y como les digo, es difícil, en un continuo, separar estas cosas. Esto es toda una abstracción mental para entender los modelos, pero web 1.0, web 2.0, web 3.0, lo han escuchado. Hoy día estamos en una transición de la 2.0 a la 3.0, ¿sí? Estamos en algún punto por aquí. Y, básicamente, la diferencia entre una y otra es que en la web 1.0, tú como usuario, lo único que podías hacer era ir a buscar, leer principalmente y eventualmente ver imágenes de contenido que subía el dueño de la página web. Llámese el Mercurio que miente, la CNN, etc. Le voy a dar como caja al Mercurio. Pero, básicamente, tú no tenías ni una capacidad de agregar contenido en la red. ¿Sí? Y, de repente, aparecen los blogs y después las redes sociales y todo esto, y ahora yo soy creador de contenido. No solo voy a leer y consumir contenido que el dueño de la página pone, sino que todos los usuarios de la página de Facebook agregamos texto e imágenes. Y la siguiente, la que estamos empezando a vivir, es una web que tiene dos cosas muy interesantes que es descentralizada. Es decir, ya no va a existir el dueño de Facebook. o el dueño de cualquier página. Sino que las páginas, per se, van a ser de la comunidad. Y que las transacciones van a ser confiables. Después puedo entrar más en detalle. Pero estamos por ahí. ¿Sí? Entonces, de nuevo, un post del 2021, esto se ajusta, se larga, pero es más o menos realista. Y en el paralelo con la inteligencia artificial, esto es del 1 de julio de este año, perdón, del 11 de julio de este año, lo que OpenAI, que todos entendemos que entienden, ¿Sí? O mienten bien, que entienden. Declaran cuáles son los siguientes cinco pasos para llegar a ese, la singularidad de la que estamos hablando, de la inteligencia artificial mejor que el ser humano para todos. Entonces, hoy día estamos con inteligencias artificiales conversacionales. Puta, es tan bueno escribiéndote en el chat que tú hasta pensáis que tiene emociones, ser humano, ¿Cierto? le afloró conciencia. Ya te demostró el youtuber que no es cierto. ¿Ah? Simplemente una muy buena mímica. ¿No? En los próximos 6 a 18 meses, dependiendo cuando liberen chat GPT 5, que les digo, yo soy beta tester y lo he estado probando, la cago. Básicamente, vamos a tener una máquina que para resolver problemas complejos, es tan virtuoso como un PhD. Pero no solo en lo que es el PhD experto, sino que en todas las áreas del conocimiento. Repito, 6 a 18 meses. La gran punto de inflexión va a ser cuando liberen chat GPT 5, que está listo. Solamente se está calibrando un poco más para que no haga tanta alucinación y ustedes lo empiecen a usar. Lo siguiente es que vamos a tener agentes autónomos que ya no se le olvida lo que le pediste que hiciera, sino que va a correr permanentemente. Entonces, tú le vas a decir, quiero que estés mirando el precio de la acción en la bolsa permanentemente en tiempo real y si cae más de un 3%, vende mis acciones. Se lo programáis una vez y el gallo queda corriendo para siempre. Ese es un agente autónomo. Y corre, corre, corre. Es un software que tiene agencia. O quiero que en... ¿Cómo se llama la aplicación de cita? En Tinder. Gracias. Se me ha enviado. La memoria es frágil. Escúchame. Quiero que en Tinder, cada vez que veas a una persona con tal descripción física, le pongas like. Y... Algunos se quedaron pensando. Bueno. El siguiente paso es ya no sólo van a poder construir nuevo conocimiento, nuevas capacidades, juntando partes y piezas como quedarme un Lego, sino que eventualmente van a innovar sobre lo que se sabe. Un inventor como Tomás Alba Edison. Así... Nuevamente, los PhD condensan conocimiento, agregan ahí como en el marginal un valor, los inventores sacan como del sombrero un nuevo conejo. Y el quinto paso es básicamente que vaya a tener el equivalente a una organización completa. Es medio obvio, ¿no? O sea, si es bueno en todo, ¿para qué voy a coordinar personas si gran parte lo va a hacer esta organización? Y es efectivo, y yo creo que en nuestra vida útil lo vamos a ver todos. Organizaciones, compañías, ONG, sistemas de administración social, pública, política, reemplazados así de raíz por un buen software en el que todos nos pusimos de acuerdo qué es lo que hace y cuáles son los bordes. No lo veo tan terrible. En 2025, o sea, el próximo año, y al que le interese profundizar, le ofrezco el link a esta clase de Stanford. Este personaje, si alguien lo reconoce, se llama Eric Smith. Él fue el CEO de Google por una década. ¿Sí? Los dos inventores de Google, Larry y Sergey, que de hecho me hicieron clases en Estados Unidos, fueron unos genios de crear un sistema que era capaz de indexar todas las páginas web del mundo según cuánta gente las había hiperlinqueado. Por lo tanto, ya no era un organizador de información alfabético como una enciclopedia, sino que lo que primero sale es lo que es más citado, revisado, linkeado. Pero no inventaron el negocio llamado Google, pues para eso tuvo que venir este señor. Ellos inventaron la tecnología y esa mega compañía que conocemos como Google, que hace todo, le inventó este gallo básicamente. Esta charla la bajaron de YouTube. YouTube es de Google, acuérdense, porque él habló muy mal de Google. Él hace años ya no trabaja en Google. Entonces la bajaron, pero yo tuve la tinca de que iba a pasar eso, entonces la descargué. Y la tengo en mi Google Drive. Google no me lo ha cachado. Así que le puedo compartir el link al que quiera. Es una clase en Stanford para computer science estudiante que dura como una hora. Pero él dice tres cosas que quiero profundizar y con esto, por si alguno está apurado, terminamos casi. No sé cómo estamos de rat de tiempo. Yo ya he gastado 8 euros, pero ustedes me dicen cuánto me queda. Lo primero es que hoy día la ventana conversacional del chat tiene un límite de tokens. Tiene un límite de cuántas datas le puedo poner. Próximo año, ojo, 2025 no más allá, eso se va a liberar en términos de millones de tokens. Es decir, yo le puedo cargar todo el conocimiento que la humanidad tiene en química, todo, en cada chat en el cual le hago una siguiente pregunta. Para que no den el problema de que alucine o se le olvide porque hace tres chats le dije algo que ahora ya no lo retuvo. Curiosamente, funcionan muy bien como seres humanos pensantes. Sino que cada vez le vuelvo a entregar todo el conocimiento. ¿Sí? Entonces, meterle toda la química al mundo y pídele que encuentre materiales, etc. Y lo vaya a poder usar. ¿Sí? Eso es memoria a corto plazo, pero infinita. Si cada vez que te pregunto sobre el Quijote te lo paso para que te lo leáis completo, la respuesta es harto mejor que lo que te va quedando de memoria. Segundo, agentes. Si hay alguien aquí que ha estado familiarizado con esta discusión saben que este es el punto más fundamental de todos. ¿Cuándo le vamos a dar agencia a las máquinas? Claro, si se equivoca posteando a tu nombre en Tinder no es tan grave, pero si se equivoca manejando la red de trenes del país, ¿Cierto? O los autos que se manejan solos y atropella a alguien. ¿A quién? ¿A quién vamos a meter preso? ¿Al auto que se maneja solo? ¿Al dueño del auto que no lo maneja? ¿Al fabricante del auto que es el CEO de una compañía que está en otra parte del mundo? Entonces, darle agencia a las máquinas es un paso increíble. Lo vamos a dar el próximo año. Y lo más importante de todo es que le vamos a dar agencia que no solo en el mundo online, no solo para que compre acciones, postee en tu nombre, qué sé yo. Le vamos a dar agencia en el mundo de los objetos, en el mundo material. Y efectivamente, no sé, sistemas complejos como la red de trenes de un país, el sistema de salud de un país, la asignación de camas y doctores, todo lo va a manejar la máquina y lo va a hacer mucho mejor que nosotros. Y por último, que está un poco relacionado, text to action, porque fíjense que hoy día todo lo que ustedes han podido jugar con la inteligencia artificial es text to text, text to image, text to video, eventually. Bueno, text to action es lo mismo que decir text to python o text to código. Entonces, ejemplo, el que da, no es mío, lo reconozco. Él dice a los alumnos de, imagínate, tú le pedís a la máquina, este es tu prompt. Fábrícame un software igual a Tik Tok. Este en el contexto que Tik Tok lo van a banear probablemente en Estados Unidos. Fábrícame un software igual a Tik Tok. Roba todo el contenido de Tik Tok. Todos los videos, la música, las fotos que hay. Publica este software en todos los Google Play, Apple Play y logra que en un día o en una hora tenga 100 millones de usuarios. Y si no lo logras, hazle pequeños ajustes y vuelve a lanzarlo. ¡Pum! 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 Todos vamos a poder hacer cualquier cosa con ayuda de la máquina. ¿Alguien de ustedes tiene la versión pagada de ChatGPT? ¿Vieron que salió ahora uno que se llama O-Preview? Pídanle un cálculo matemático complejo. Es impresionante cómo lo hacen. Pídanle que te dé un pedazo de software ejecutable. Te vaya a caer de espalda. Entonces, de nuevo, el 2025, en tres meses o cuatro meses más, vamos a empezar a ver, justo como él dice ahí, So what does all this mean? Y que nos va a volar la cabeza. Creo que a los que quieran profundizar, ver esa clase les va a ayudar mucho. Bueno, para terminar, obviamente, y redondear, tengo otro pedazo de charla, pero no sé si estamos en el tiempo, así que díganme ustedes. Pero yo creo que este es como el estado de ánimo que me gustaría que se lleguen, nuevamente una foto hecha con este texto y conociéndome a mí. Pero yo creo que la inteligencia artificial es la innovación más profunda de la historia de la humanidad. ¿Sí? Supera con crece el impacto que tuvo la escritura, y luego la imprenta, y luego la máquina de vapor, y luego el internet. ¿Sí? Se me quedaron entre medio varias importantes, pero la electricidad, por ejemplo. Y además, yo sé que aquí hay gente que le importa la oportunidad de negocios detrás, y generalmente es de lo que yo hablo bien seguido, las oportunidades son inmensas. Y no solo comprar acciones de Microsoft y de Nvidia. Las oportunidades son inmensas. Y lo vuelve, por lo tanto, lo más entretenido del mundo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, me quedó una colita que responde, de alguna manera, ese pedacito azul de qué son, por qué somos importantes o no. Quiero saber si tenemos tiempo. ¿Sí? 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 Ya. Entonces, después venía... Ah, pero miren, es corto. Dos ideas y una visión. No me voy a morar. Después venía el muchas gracias, pero... Yo estoy seguro que a muchos de ustedes les quedó dando vuelta la segunda idea más profunda que generalmente me preguntan, y en el fondo ya ahí, ¿y nosotros qué? ¿Qué? Entonces, me invitaron a un evento que se llama WorkTech, que es el futuro del trabajo. Entonces, iba puros como gente especialista en diseñar espacios colaborativos, así como arquitectos, diseñadores de interior, gente, filósofos del trabajo, cómo hacerlo más, whatever, y este chascón que les habla. Y entonces, yo les dije, dejen de perder tiempo hablando tonteras, y aquí hay una sola cosa importante, y que se llama esto. Entonces, yo partí así, nuevamente, con lo que ya hablamos les va a hacer súper sentido. Yo les decía... Después del COVID, tuve la suerte de viajar a Harvard, a un curso que organizaba Endeavor y que me invitaron. Básicamente, tenía que preparar esta charla, ¿no? Para este evento, que fue el año pasado, a principio del 2023. Entonces, como voy a la meca del conocimiento, dije, le voy a preguntar a los profesores de Harvard Business School, cuál es el futuro del trabajo, pues. Y voy a llegar a mi charla de un evento WorkTech del futuro del trabajo, listo. Entonces, señor uno de Harvard, ¿qué va a pasar? Las empresas van a ser full virtuales, híbridas. ¿Cómo hacer esto? Si yo necesito tener un jefe que administre a esta gente, porque cada uno lo controlo y le tiene... No sé, no hay suficiente data, no hay suficiente evidencia, no se han hecho todavía la investigación académica, por lo tanto, no hay papers. Ya, pero dame un tufazo. No sé, a mí no me ha cambiado nada la vida. Yo sigo viniendo aquí en Boston, Massachusetts, todos los días a dar clases buenas en una pizarra. Genial. Entonces, ahí no estaba el... Bueno. Volví a Chile así, un poco más desesperado, se me venía la hora encima a dar la charla, y me encontré con esto, que ustedes, obviamente, ya lo conocen. No soy Morgan Freeman. Lo que ves no es real. Bueno, al menos en términos contemporáneos no es real. ¿Qué si te dijiste que no soy un humano? ¿Me creías? ¿Cuál es tu percepción de la realidad? ¿Es la habilidad de capturar, procesar y hacer sentido de la información que nuestros sentidos reciben? Si puedes ver, oír o oír algo, ¿Eso es real? ¿O es simplemente la habilidad de sentir? Me gustaría que te invitarte a la era de la realidad sintética. Ahora, ¿qué ves? Entonces, ustedes han escuchado hablar probablemente de deepfakes, ¿no? Obviamente, a finales del 2022, principio del 23, no tanta gente había escuchado. Pero hoy día la tecnología nos permite pintar a la máquina de quien queramos. Entonces, si tu perfil psicológico dice que tu líder perfecto es Bonini, a Bonini te ponemos. Si para ti es el Dalai Lama, al Dalai Lama te ponemos. Y si para ti es el gran estadista Ricardo Lagos, a Ricardo Lagos te ponemos. Pero al mismo tiempo, y estamos en una reunión virtual y para cada uno de nosotros el jefe es otro deepfake, otro avatar, pero es el mismo computador. Y lo que yo veo a través de mi pantalla trabajando encerrado, acuérdense el contexto, terminando el COVID, es distinto. Y como nunca más nos vamos a juntar en una oficina, el líder virtual perfecto es una amalgama perfecta entre experiencias y juventud. Te pongo lo que quieras y lo que necesites para que, según tu perfil y tu forma de ser, saquemos lo mejor de ti. Y estés cómodo, y tu líder te hable en el tono que tú necesitas, etc. Y al del lado, y al del lado, y al del lado, ¿sí? Y esa máquina existe, ¿sí? Es la combinación de deepfakes con esto, o sea, miren como suena. Cachan cómo habla. Ya, o sea, si la cuestión habla como ser humano, imperceptible que no es, y se ve como el ser humano perfecto que saca lo mejor de mí, pucha, yo la verdad es que no necesito otro líder. No quiero tener más un jefe que tiene miedo que le quite la pega, ¿sí? Que eventualmente durmió mal anoche porque la guagua lloraba mucho. Que se desalineó de los objetivos estratégicos de la organización o se lo olvidaron. O me tiene mala nomás. O tantas otras razones. Pero no tener un líder virtual perfecto. Nuevamente tiro esta idea en un conversatorio de gente experta en el futuro del trabajo y ya empiezan así como que el ojo aquí es el estiritado y tal. De nuevo, estamos hablando antes de que Chantipity existiera. Y no, esto es imposible. Bueno, el otro ingrediente es tu data porque resulta que lo que hoy día conocemos como los data points o todo lo que tú haces online es una buena, muy buena idea de lo que tú eres, ¿sí? Hay un paper fundacional en esto que dice que si en esa época Facebook tenía nueve puntos de datos tuyos, o sea, había hecho nuevas interacciones, le he dado me gusta algo, tenía ahí un amigo, subiste una foto, te conocía más que tú mismo. Entonces, básicamente, yo podría decir con bastante certeza y cada día más que lo que tú haces online eres tú. No es exacto, pero es un muy buen mapeo de lo que tú eres en el mundo real. Entonces, resulta que con todo esto... De nuevo se me murió la presentación, mira. Con todos estos puntos de datos, se pueden hacer cosas que en ese minuto existían y que básicamente, por ejemplo, en tiempo real, en una red social, el banner que tú ves de un producto eventualmente está hecho con todos tus puntos de datos. Entonces, si tú justo ese día ahí hay puesto que estaba ahí triste y que además tenía frío porque estaba lloviendo, probablemente te van a vender el paraguas con, si tienes frío y está lloviendo... Y fíjense, para cada persona en tiempo real, basado en sus data points, un distinto texto, una distinta imagen, un distinto fondo color, etc. Lo impresionante es que esta máquina, Persado, es una startup, le mejora las ventas a los que venden online en un 48%. Estoy diciendo algo igual que el cosa, pero de ese orden, o sea, no un 2%. Entonces, yo con todos estos argumentos les decía que el resultado, metemos toda la juguera, deepfakes, inteligencias artificiales sintientes, o por lo menos que te mienten de que tienen emocionalidad y conciencia. Y todos tus datos, el fit perfecto, tailor made para cada colaborador. Alineamiento permanente con los objetivos corporativos, sin sesgo ni cambio inesperado. El líder virtual perfecto, diseñado para lograr el máximo desempeño de los colaboradores. Y levanta la mano una señora y me dice, en mi vida había escuchado algo más parecido a una cárcel. Y yo le digo, ¿qué diferencia hay entre esto y la forma en que hoy día las organizaciones trabajan? Yo creo que esto es mejor, porque resulta que tu jefe no tiene todos los sesgos humanos. Si igual nos vamos a ver todos los días por la pantalla y nunca nos vamos a conocer en persona, el líder virtual perfecto es mucho mejor. Y alguien, que sí, que no, y la discusión y todo súper altercado. Entonces les dije, ok, está bien. Entonces, déjenme profundizar. Tengo otras ideas. Ya la primera, ya tengo otras. Entonces les digo, mira, yo fui a estudiar en una universidad en Estados Unidos que se llamaba Singularity University. Y el año 2013 me hablaban de que la misión y la visión, esas weas, valen callampa. Así. Las empresas viejas tienen misión, visión. Ahora se usa el MTP. Massive Transformative Purpose. Ah, mira qué chulo. Y resulta que es cierto, porque empezáis a mirar empresas de verdad. Buena. Entonces, ten. No tiene misión, visión. No, tiene un MTP. Ideas worth spreading. Google. Organize the world's information. Y etcétera. Y es cierto. Y resulta que tú hablas con uno de los gurús del management que siempre hay. Y pregúntales si tú los querís contratar y si hay que hacer una misión y visión. Y dan así. No, pues ya. Como las fuerzas de Porter. Como el análisis FODA. Ya no se usa. Ahora se usa esto. Listo. No, pero si es verdad, pues. El otro día llegó un emprendedor y me dijo, estoy haciendo un business plan. Y le digo, ah, mira qué bueno. ¿Cuántos slides? Y me dice, no, no. Tengo un Excel. Y le digo, ya, señor. No me acuerdo cómo se lee eso. Y le digo. Y me dice, no, no. Y tengo un análisis FODA. Y me dio risa. En serio. Así como, Fortaleza. ¿Se acuerdan? Ya. Bueno, entonces. Pero miren esto. Comparen a estos monstruos de CEOs. COVID con texto. Tenía que hablarle a su empleado a través de Zoom o Meets. La expresión fascinante, ¿no? ¿No? A esta altura, la mitad de Google dormía. ¿Ah? ¿Ah? Igual que el lanzamiento del iPhone, ¿no? Una emoción. Si en los mejores del mundo no podían hacer mímica realista en la pantalla de lo que eran capaces de hacer en persona. ¿Sí? Este es el peor de todos. Yo le... Porque además tenía como delay, ¿cachai? Ahí sí parece un androide. Pero era él. Bueno. Yo le tengo horto cariño a Mark Zuckerberg. Creo que es el mejor. ¿Sí? Pero como líder motivador, pocaso. Entonces yo le decía, ok. Si para el día a día tenemos la pantalla. ¿Sí? Y resulta que además te pongo un líder tailor made para ti y que calce perfecto con tu necesidad de sacar lo mejor de ti y que andís motivado por la vida y contento. ¿Estamos? Y todo era como... Puta, estamos. Pero algo falta. Claro. Porque... ¿No ha dicho nada los buenos y ya le aplauden? ¿Habla como yo? ¿Sabes que no es el más gritón? Ni el más expresivo. ¿Qué tiene él que no tiene el otro en la pantalla? Ángel. ¿Qué es lo que lográs en vivo cuando me venía a ver al country club tres horas a hablar weá? Y no me veía en la pantalla porque te puedo subir esta charla. Va a quedar grabada, la podemos subir. Entonces miren. ¿Cómo se llama eso que este compadre, además de los mejores, hace en el escenario que no puede hacer a través de la pantalla? Por ahí va. Por ahí va. Entonces, él acaba de decir que este es el día más importante en la historia de la tecnología. Que además él es un afortunado que ha tenido la posibilidad de trabajar en dos tecnologías que han revolucionado el mundo. El PC, el Macintosh y el 2001 el iPod. Bueno, pero... Hoy... ¿Se acuerdan? Esto fue el 2007. Bueno. A mí se me pone la piel de gallina todavía. Eso que se llama pasión. Alguien ahora acá dijo... Ángel. Eh... Fíjense. Otra onda. Balmer. Sudado. ¡Miren! ¡Miren! ¡Los vas a aplaudir a todos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Sí! Totalmente en cocaína. Da lo mismo. Pero, miren, un estadio lleno de developers. Y el compadre es capaz de pararlos del asiento. Y digamos que no es un Rockstar ni un... No, es un guatón CEO de Microsoft nomás. ¿Tu jefe? ¿Tu jefe? Jefe. Balmer. Otro bacán. No sé si tanto, pero él declaró que nadie se iba a comprar un iPhone porque era muy caro. ¿Quién quiere un aparato de 1000 dólares en el bolsillo que se le cae y se le rompe? ¿Quién? Bueno, Compran Nokia, que es más barato. Además tienen Windows Mobile adentro, que es súper bueno. Oye, entonces, los mismos, o casi los mismos, líderes de las mismas empresas, en vivo y a través de la pantalla, ¿qué es lo que no se logra a través de la pantalla? ¿Y por qué no somos tan reemplazables? Bueno, y esto sí lo encontré en Harvard, sin buscarlo, y se llama Propósito, y de alguna manera, vaya a darte cuenta, engloba, o es más general, que la idea solo de ángel, o solo de pasión. Cuando uno tiene propósito, esas cosas son subproductos, ¿no? Las excretas, las subas. App Harvest, que no tiene nada que ver con una app de celulares, esa app es de Appalaches, es una compañía que nació en Estados Unidos en el 2018, si no me equivoco, producto de la pasión de un personaje que les voy a presentar ahora, que se llama Jonathan Webb, y que él es de una familia minera de carbón, de ahí de los Appalaches, que básicamente el carbón ya no se explota, lo mismo que acá en Lota, digamos. Y se daba cuenta que iba a haber toda una generación de toda una zona de Estados Unidos, de gente que no iba a tener trabajo, ni nada que hacer, y él empezó a buscar una solución a un problema peludo, muy peludo, que se llama la cadena de suministro de alimentos. Es así de compleja, y todos tenemos ese dato duro, freak, de que el problema en el mundo no es que falte alimento, es que nos llegan todos a donde hay que llegar, y que se pierden del orden del 40 o 50% de los alimentos, se botan. O sea, que si los distribuyéramos, los fabricáramos de manera eficiente, esta cuestión le llega a todos. Para que vivamos esa experiencia en un supermercado, ustedes no se pueden imaginar lo que hay por detrás. Y además, datos duros que te dan después, porque resulta que cuando tú te comí una naranja, o una fruta en general, comprada en el yumbo, desde que fue cortada el árbol hasta que tú la consumís, le queda la mitad de las vitaminas. La mitad. Si tú te comieras y la cuestión cortada recién, yo por eso quería transformar la Torre de Polman en un gran, ¿cómo se llama? invernadero vertical para suministrar a todos los restaurantes cuicos de Santiago, como no se arrendaba la weá, y distribuir en menos de tres horas. Entonces, la ensalada así, dibúfala con, etcétera, buena, 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 minerales, vitaminas. Bueno, entonces el gallo dijo, ¿sabes qué problema? No es que no lo sepamos hacer. Esto de granjas verticales, eficientes en el uso del agua, la energía, el espacio, es que nadie ha tenido los huevos de hacerlo, pero de verdad, porque cuando estás guasando un boutique, claro, te puedes comprar, tú muy sofisticé, una cajita de frutilla, hecha así con inteligencia artificial, en 60 dólares, pero eso no, eso tiene que ser competible a lo mismo que llega de los Valledores. Entonces agarró y dijo, y en los apanaches tenemos tierra, tenemos agua, tenemos sol, ¿por qué no le ponemos unos pequeños, grandes greenhouses invernaderos? y el compadre agarró tecnologías existentes, no inventó nada, como los buenos innovadores, pero se lanzó a poner 12 o 14 greenhouses que cada uno tiene el tamaño de como 10 canches de fútbol. Cuando yo tuve la clase que él nos dio en Harvard, nuevamente el año 22, tenía dos en operación y todos los otros under construction, pero cachan el tamaño de esta weá, este uno, no, perdón, todo esto es uno, gigante, me calirrealía si les doy las hectáreas por greenhouse y tal, pero asqueroso, gigante. Es más, estos invernaderos, los campeones del mundo son los holandeses, pero lo hacen chiquititos, tienen poca tierra, le tienen que ir ganando al mar. Entonces el fan de los holandeses más capos les dijo, ¿me podés construir uno de este tamaño? No, no, en serio, no te estoy hueveando. Y consiguió las lucas, el terreno, la tecnología, y adentro ya no tiene agricultores o gente que trabaja al campo, sino que tiene ingenieros mecánicos reparando los robots, porque esto, solo hay robots adentro, es la cagada. Entonces fíjense, para cuando yo lo conocí, estos dos ya estaban en producción y su cliente, uno se llamaba Walgree, Walmart, cliente dos se llamaba Wendy's. Todos los tomates de la hamburguesa de Wendy's eran de aquí y todos los tomates de Walmart eran de aquí. Nuevamente, juntó organizaciones, universidades, tecnología, todo existente. Algunas cosas se las tuvo que comprar porque le dijo cuántos robots me puedes fabricar en un año y no le alcanzaba, entonces te compro, solo trabaja para mí, etc. y lo que él agregó de valor, que prefiero que se lo explique él. Yo soy Jonathan Webb, soy un black and native y soy el fundador de AppArts. AppArts comenzó como una idea que todo el mundo merece acceso a frutas y vegetales. La Unión ha predisposido que necesitamos 50-70% de la comida en el año 2015. Algunos dicen que necesitamos 220 heridas para tener una cantidad de agua para que se lo haga. Para mí, la food fight comenzó en 2017 con una idea de la backpack y la laptop. Hoy, estamos construyendo algunas de las las más facilidades del mundo. Podemos la food fight por elegir con tu compañero y elegir qué productos te gustan. ¿Dónde están cómo tratan sus empleados? ¿Cómo tratan el país? ¿Cómo tratan de la tierra? Podemos que trabajamos juntos para un sistema que es fair y just y resiliente y que serán décadas de trabajo pero Central Appalachia será uno de los más grandes producciones del mundo. Ojalá se le haya puesto un poquito los pelos gallinas. Desde los Appalaches tú tiráis un círculo de lo que un camión puede recorrer en 24 horas y estáis al 80% perdón a la distancia del 80% de la población americana versus tener esta hueá atravesando todo México desde Guatemala a la Centroamérica por camión. Entonces, no solo vale lo mismo no solo es mejor en nivel vitamínico mineral y toda la cuestión sino que además permite una escala que no tenéis el terreno ni el agua para hacerlo. entonces ahí él dice si al 2050 no hacemos nada él vino después de una semana de clase en Harvard con los mejores de todas las dimensiones del business y de la tecnología fue casi de los últimos y se paró y contó su historia que el 17 sin pega quebrado con una mochila y una idea se dio cuenta que si él no hacía nada sus hijos o sus nietos no iban a conocer un árbol frutal y que iba a ser un lujo tener un terruño de pasto plantado en la casa de la abuelita para eventualmente ir a verlo los fines de semana y contarle así era la vida antes y podíamos sacar fruta de los árboles y etc. y que si no igual no íbamos a morir de hambre entonces nos cuenta su historia y termina con esto que lo voy a leer textual pero que la cagó dice esto es lo más importante para mí para cualquiera en la comunidad emprendedora nosotros que estábamos ahí para cualquiera en Harvard o para cualquier persona en cualquier lugar hazlo y hazlo 10 veces más grande de lo que jamás pensaste que era posible y si te quedas corto retoma y sigue adelante porque si no lo hacemos estamos condenados deja de hacer widgets para vender online más rápido construye cosas reales que importan lo siguiente fue un segundo de silencio de todos los emprendedores que construimos weá estúpida del internet por supuesto y siguiente nos pusimos de pie y aplauso cerrado lo que les acabo de mostrar y el video lo transmite es básicamente las bases de la organización del futuro y por qué el ser humano nunca va a ser reemplazado la organización del futuro es básicamente la suma de visión propósito y liderazgo aumentado y eso que se llama ángel o pasión está aquí visión y propósito las máquinas no lo tienen no lo van a tener y no los van a reemplazar en aquello así que si les quedaba alguna duda eso es todo lo importante que hacemos nosotros como seres humanos muchas gracias aplausos 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 no lo no 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 ¡Gracias!